Ramone, Secretaria de Gobierno María Soledad Belloc, miembro del Honorable Consejo Deliberante, miembro del Honorable Tribunal de Cuentas, Ministro de Gobierno de la Provincia Facundo Torres, Legisladora Milena Rosso, Legislador Leandro Carpintero, Delegado del Ministro de Gobierno, Centro Social Correo IV, Señor Rodolfo Escoc, Asesor de Gobierno Provincial, UBA Obram, Autoridad de la Región, Áreas Municipales, Instituciones Locales y Directivos, Representantes de las Fuerzas Provinciales, Medio de Prensa y Vecinos en General, tengan ustedes un muy buen día. A lo largo del tiempo, nuestra localidad ha sido desarrollándose e innovando en materia de salud. En esta ocasión, y tras un trabajo mancomunado de provincia-municipio, estamos aquí para presentar una nueva herramienta que permitiera mejorar la prestación de servicios hacia la comunidad. Fortaleciendo nuestro sistema de salud ante posibles traslados y vivaciones a centros de mayor complejidad. El compromiso en estas áreas es grande y el trabajo es sostenido, siendo los principales objetivos de la gestión y pulsar transformaciones mediante la ejecución de acciones que permitan garantizar a cada habitante de nuestra localidad el acceso a la salud, recibiendo atención oportuna y de calidad. Invitamos al diseñador intervento José López Trabane a dirigirse a los presentes. Hola, ¿se escucha bien o...? Bueno, antes que nada, saludar por supuesto a las autoridades que nos acompañan hoy. Señor Ministro del Gobierno, Facundo Torres, gracias por esta visita a La Cautiva. Sabemos el recorrido que está haciendo en toda la provincia y nosotros hoy como anfitriones estamos muy agradecidos de su presencia y mucho más aún con estos actos de gobierno que realmente federaliza y nos hacen muy bien a los municipios poder lograr mancomunadamente acciones que sirvan para nuestros vecinos. Por supuesto, agradecer la presencia de nuestro presidente del Consejo Deliberante, sus miembros, Roxana, Dominga, agradecer al presidente del Tribunal de Cuentas, Alicia de Barbieri, agradecer al área de salud que hoy está presente y que realmente con gran orgullo vamos a recibir esta unidad de traslado que realmente es una solución importantísima para nosotros, a los choferes de la misma que están presentes, al área de deporte, Sergio Darío Blanco que es parte también de la utilización de esta unidad porque cuando hacemos eventos va a ser muy importante el uso de la misma, a las áreas municipales, hogar de día, guardería, a la gente del área de contaduría que sin duda nos pone en alce todo lo que vamos a lograr en este desarrollo de las actividades en conjunto con la provincia, a la secretaria de Gobierno, María Soledad, muchas gracias. Bueno, realmente hoy es un día muy muy importante para la cautiva, hoy nos marca justamente este compromiso que se debe tener como funcionarios hacia nuestros vecinos. Es muy importante el trabajo porque muchas veces es lo que nosotros intentamos desde la municipalidad lograr en conjunto poder llevar las acciones y mucho más cuando los niveles superiores como en este caso la provincia ponen esta mirada federal y ponen este compromiso para con los municipios y comunas de la provincia. Yo creo que el trabajo cuando se hace de esa manera los resultados son totalmente distintos y está a la vista. Por eso agradecido por el compromiso, agradecido por esta responsabilidad asumida, señor Ministro, porque desde la cautiva siempre lo hemos visto justamente con esto de la pandemia y estos mensajes que se mandaban desde el Ministerio de Gobierno como también del Ministerio de Educación y que nosotros los podíamos ver por Zoom, por esa situación tan difícil que tuvimos que llevar adelante, pero siempre con esa responsabilidad. Y hoy concretando algo tan importante, la cautiva, que tenemos que hacer derivaciones a distintos lugares, tanto General de Valle, de Cuña Matena, que la mayoría termina siendo Río Cuarto, tenemos casi cuatro horas de viaje con un paciente en las unidades de traslado y tenemos una sola ambulancia. Hoy, gracias a este equipamiento nuevo que tenemos, vamos a tener nuestro segundo equipamiento en materia de traslados y eso nos va a significar justamente que la cautiva no se quede sin una unidad de traslado en el momento que tenga que viajar. Como también para los distintos eventos es importante la unidad de traslado porque cada evento que se organiza, si hay algún lesionado o alguna situación que hay que derivar, necesitamos que regresar a la ambulancia para poder continuar con los espectáculos. Hoy, la realidad nos sirve de que esto es algo real, concreto y va en beneficio de los ciudadanos de la cautiva. Ojalá que cada uno de los pacientes que le toque viajar tenga que regresar en las mejores condiciones porque esa es la meta. Ojalá que encontremos la situación sana de la salud, ojalá que la prevención sea importante siempre y que trabajemos más encomunados. Agradezco, estoy viendo al personal policial que también está presente y que es parte de las instituciones que tenemos en la cautiva y con mucho orgullo debo decirles muchas gracias, ministro. Sabemos de su compromiso y lo quiero resaltar hoy delante de nuestros ciudadanos de la cautiva. Un agradecido por lo que están haciendo y un saludo enorme al señor gobernador. Muchísimas gracias.